Mientras Luis Abinader, Raquel Peña, la primera dama Raquel Arbaje de Abinader, el ministro de Obras Públicas de la Igna Ascensión y muchos de los funcionarios del gobierno están trabajando ahora mismo, bueno y el ministro de Salud Plutarco Arias también, una hormiga trabajando, están trabajando de manera ardua con este asunto del coronavirus, con esta situación ahora de los estragos dejados por la tormenta Laura, el presidente preocupado de cómo iniciar el año escolar, mientras Luis Abinader y todo su equipo, ya de ministros y todo esto, está ahí trabajando de a duro con esta situación. Por otro lado, hay un grupo de dirigentes del PRM creando escándalos, escándalos innecesarios por empleos, cuando un gobierno lo que apenas tiene es una semana y dos días, nueve días tiene el gobierno del presidente Abinader y ya se están matando literalmente muchos dirigentes y militantes de este partido, cuando saben que van para allá, porque ¿quiénes van a ir? ¿Quiénes van a ocupar esos puestos? Pero ahora están en que yo quiero uno mejor que el otro, o sea, no es suficiente ahora en que yo quiero un empleo, sino que yo quiero mejor, lo mejor lo quiero para mí, o sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Entonces yo creo, esta es una reflexión que estoy haciendo con esto a los amigos del PRM, que tengo muchísimos amigos ahí en el gobierno, yo creo que debemos tomar la situación con calma, las cosas hay que pensarlas, permítanle al presidente Abinader y a su equipo trabajar en paz, porque en nada, en nada contribuyen ustedes para que el presidente Abinader haga un buen gobierno si ustedes comienzan a crearle una situación difícil en los pueblos, ah, que van a protestar allí, que van a protestar aquí. Creo ya, siguiendo con esa misma línea, que en Santiago las diferencias que hay, no voy a decir que ya desaparecieron, no, las hay aquí en Deportes, creo que eso va a solucionarse. Ya tengo información de que eso se están subsanando, algunas cosas para que las aguas vuelvan a su nivel. Ojalá sea así. Ojalá también ocurra lo mismo en los pueblos, donde muchos creen que ya es tiempo de llegar al gobierno, pero no se han dado cuenta que el gobierno apenas tiene nueve días. Señores, vamos a otra pausa comercial, regresamos con más informaciones aquí en Buenos Días R.D. Chau. Chau.